En primer término también saludo al embajador del Estado de Libia, el señor Mufad Alayar, al cual agradezco, así como al más reciente designado embajador de Egipto en México, al señor Yasser Mohamed Saban. Y también, por otra parte, es una oportunidad propicia para reconocer y expresarnos nuestro respaldo absoluto al nuevo embajador decano de la región africana en México, al señor Leovigildo de Acosta de Silva, representante de la República de Angola. Y también deseo reafirme nuestro pesar por la inusitada pérdida de nuestro amigo el señor Abel Damid Abroos, embajador de Argel en México, quien se adelantó su partida, bueno, el año pasado. Y con él sufrimos el dolor que le llevó a enfrentar hasta el día de la fiesta nacional de su país, de ese mismo 2013, su fuerte padecimiento, un hombre verdaderamente entregado. En ese sentido consideramos que este ha sido un año intenso de sabores y sin sabores, de alegrías y tristezas para todos los de la Comisión. Pero es más nuestra confianza en las altas posibilidades que el panorama que se ha observado en alguno de nuestros países, hermanos de África, pronto pueda disiparse. Ya está latente también el avance en la consagración de un nuevo proyecto de la Constitución en Túnez, Equipto, Libia, respectivamente. De ahí que me gustaría aprovechar este momento para hacer votos por el proceso de transición que priven a esos países y Nigeria, a quienes les refrendo mi solidaridad y confianza para el fortalecimiento de su sistema institucional. Precisamente a ese respecto quiero decirles que es también el deseo de la Mesa Directiva del Senado que como muestra ha respaldado hasta ahora las diferentes iniciativas que nos hemos propuesto realizar. Por otra parte es importante señalar que buscaremos coincidir con mayor razón desde ahora con los integrantes de los diferentes grupos de amistad constituidos con cada uno de sus países en la Cámara de Diputados. Para nosotros ha sido un tema muy importante empezar a tener el contacto directo con la Cámara de Diputados con los diferentes grupos que integran los grupos de amistad del de África. De ahí que nos dispongamos a acompañar y reforzar cada acción tendiente a consolidar mejores lazos de amistad, intercambio y cooperación con África en lo colectivo y con cada uno de sus respectivos países. A nuestros amigos, como lo comentaba hace un momento, a nuestros amigos de la Cancillería no nos queda más que agradecerles toda la confianza y respaldo brindado siempre a todos los trabajos realizados, los foros, las diferentes reuniones donde siempre hemos contado con el apoyo de la Cancillería. De verdad, muchas gracias. Por eso nos hemos propuesto a plantearles hasta ahora que estamos todos reunidos la posibilidad de que construyamos una agenda de trabajo con objetivos más precisos y sincronizados. De nuestra parte, tenemos que reconocer que se ha logrado la cooperación de las embajadas para impulsar con ánimo la decisión de emprender y explorar nuevas alternativas para un mayor intercambio y dinamismo comercial entre México y los países de África. Por lo anterior, celebramos la organización del taller y encuentro que se propició durante septiembre pasado en la sede de la Embajada de Sudáfrica entre representantes de empresas mexicanas y el Cuerpo Diplomático de África en México así como el desarrollo de jornadas marfileñas que permitieron suscribir acuerdos de intención entre sectores mexicanos y marfileños y cuya finalidad derivó en una reciente visita por parte de empresarios mexicanos por espacio de una semana a costa de marfil. Por supuesto, reconocemos también las sesiones que por iniciativa de la Embajada de Sudáfrica se desarrollaron con el mismo espíritu en México durante el pasado 2013. En esa misma lógica, nos hemos propuesto involucrar a nuevos actores como los estados para profundizar en los objetivos de conocimiento e intercambios mutuos con cada uno de los nueve países de África aquí representados. Desde donde ya hemos sido parte en la coordinación de dos visitas con ellos en los estados de Michoacán y Nayarit. Y el fin de semana pasado me tocó ver que tuvieron actividades algunos embajadores en Michoacán. Por eso agradezco, como siempre, la presencia de mi amiga y senadora Rocio Gocci, una gran amiga de la Comisión de Relaciones Exteriores África, una mujer que verdaderamente ha apoyado esta comisión en todos los sentidos, no nada más con su presencia, sino con sus actos y sus visitas. De verdad, senadora Gocci, gracias. Gracias, primero por el cariño que le tienes a la comisión, pero sobre todo gracias por tu amistad. De verdad, gracias. En esta misma lógica nos hemos propuesto involucrar a nuevos actores. Bueno, lo comentábamos hace un momento. Otro punto fundamental que creemos importante compartir con ustedes es el que tiene que ver con la estrategia mediática apoyada en el uso de las nuevas tecnologías de comunicación. Con relación a ello, les hemos ido comunicando progresivamente la instrumentación de nuestra página de Facebook y nuestra cuenta de Twitter. Para ello, quisiera exhibirles una muestra de los principales temas y contenidos que nutren hasta ahora este gran esfuerzo. Con este anuncio, aprovecho para reiterarles nuestra invitación para aprovechar y enriquecer juntos cada una de estas herramientas con información y difusión de aspectos relevantes de sus pueblos. Por último, quisiera referirme a tres aspectos importantes. La posibilidad de reproducir un segundo foro e instituirlo de manera anual con temas económicos y comerciales como el del junio pasado. A mí me gustaría muchísimo sobre este punto también buscar el cambio de fecha que permita que sea en periodo ordinario para poder tener mayor fuerza en el foro. Me gustaría moverlo hacia el mes de abril. De abril, me gustaría mucho que fuera en abril en vez de junio. Es una propuesta, la dejaremos a la mesa que se vote. También la organización de un seminario de sensibilización e inducción a África con temas relacionados al aspecto económico comercial. Pero también con el enfoque de los diferentes instrumentos jurídicos suscritos entre México y los diversos países de África. Y el punto número tres, la planificación e involucramiento del Senado y la Cámara de Diputados en la Semana de África 2014. Y la posibilidad de organizar reuniones entre representantes de las diferentes dependencias de gobierno y el Cuerpo Diplomático de África acreditado en México con la finalidad de propiciar un mayor intercambio y colaboración. Quiero decirles que con esta congruencia, que en congruencia con estas y otras líneas de trabajo acompañamos la relación de un ciclo de conferencias propuesto por la Casa Hanquil que funcionó como un laboratorio de análisis sobre las representaciones de lo negro y lo africano. Este fue un ejercicio que duró poco más de tres meses pero cuya valía permitió generar un mayor interés por conocer, estudiar y entender África como región y algunos países a partir del análisis de casos particulares en ellos suscitados. Afortunadamente, y como ya muchos de ustedes lo saben, recibiremos al embajador Jean-Baptiste Natama director en jefe de la oficina de la Presidencia de la Comisión de la Unión Africana y encargado de organizar la celebración de los 50 años de esta importante organización para enmarcar la clausura de este ciclo de conferencias. De mi parte sería fundamentalmente lo que desearía compartir con ustedes pero me gustaría conocer las inquietudes de cada uno de ustedes recordar que de verdad este año y meses de trabajo para mí, como senadora de la República ha sido un honor ha sido un honor ser la Presidenta de la Comisión Para mí, descubrir África ha sido extraordinario pero sobre todo, lo más valioso que tiene África es su gente y la muestra están aquí con todos ustedes hombres que verdaderamente defienden hablan y trabajan por su país, por su continente para mí, iniciar esta etapa, esta nueva etapa de trabajo convencida estoy que vamos a hacer muchas cosas desde un inicio me he sentido como en casa, con ustedes así lo sigo sintiendo así me sigo sintiendo, como en casa de la Cancillería, del Secretario Mide he encontrado siempre el apoyo hemos tenido la visita de nuestro Presidente Enrique Peña Nieto a Costa de Marfil, a Sudáfrica y eso habla del interés que tiene México México hacia África y convencidos estamos que es recíproco sean bienvenidos y bueno pues este no sé, va a haber una presentación Fabián sí pero quiere iniciar con las intervenciones de ellos sí, como lo, también aprovecho y le doy la bienvenida a otra senadora, parte de la Comisión de Relaciones Sociales África a nuestra amiga Lisbeth Hernández Lecona que es senadora por el Estado de Morelos adicional fue vicepresidenta en la permanente una gran amiga también de la Comisión bienvenida y provecho para todos Buenos días pues simplemente reiterar nuestra gratitud a todos ustedes por el apoyo y la confianza que han tenido a bien depositar en nosotros para desarrollo de este trabajo quisiéramos compartir con ustedes algunos de los contenidos que hemos estado con los que hemos estado nutriendo nuestras herramientas de difusión una fanpage que es en Facebook de la Comisión en donde tratamos de mantener lo más actualizado posible el acontecer cotidiano de cada uno de sus países pero asimismo de el Estado que guarda la relación bilateral entre México y los diferentes actores de África ahí iniciamos como ustedes ven con la cronología de las diferentes reuniones que se han desarrollado durante el año pasado fundamentalmente desde el desayuno que tuvimos con ustedes hasta el foro como bien mencionaba la senadora que se desarrolló en el mes de junio y el impacto que este generó tanto pues con el apoyo de Cancillería que fue fundamental así como la de la Secretaría de Economía también tenemos tuvimos la oportunidad de organizar en coordinación con la Embajada de Costa de Marfil unas jornadas marfileñas en un encuentro bilateral Cotihuahua-México que constituyó una muy grata experiencia sobre todo al constatar el interés fehaciente de parte de ese país por acercarse más a México e intensificar su nivel de intercambio comercial tuvimos si no mal recuerdo casi 22 representantes del sector empresarial de ese país así como de los organismos que los que los aglutinan y este y se firmaron como ya bien se mencionó por la senadora acuerdos de intención importantes con los diferentes sectores de México también en este apartado encontrarán lo que constituyó la organización del segundo ciclo de conferencias con la Casa Janquil y Suáfrica en México pero además la visita del embajador Jean-Baptiste Natama que es el jefe de gabinete de la oficina de la presidencia de la Unión Africana quien nos visitó y en el marco de su visita clausuramos dicho ciclo con una conferencia magistral muy acorde al 50 aniversario de dicho organismo y los retos que tiene por delante ahí está ahí aparece ante ustedes por cierto agradecer a todos el apoyo y la confianza que en su momento tuvieron a bien brindarnos para que aunque muchos de ustedes tal vez por la fecha no fue fácil acompañarnos estuvieron presentes bueno aquí básicamente comentarles que la estructura de esta página se encuentra determinada de la siguiente manera tenemos un apartado que consta de un directorio con embajadas y consulados de África establecidos en México para que la gente interesada en la temática pues pueda accesar tenga la facilidad de informarse ubicar en su momento por algunos trámites también cada una de sus de sus representaciones y también por supuesto la parte monográfica en donde se exponen datos básicos de los países representados de África en México por supuesto aquí quisiera hacer un breve paréntesis solamente para invitarlos reiterarles la invitación para que nos ayuden a nutrir enriquecer y actualizar la información que ahí buscamos condensar la finalidad obviamente es tratar de dotar de información fidedigna pero sobre todo actualizada al momento para quienes como les digo estudiosos académicos o gente que incluso se ha comunicado en ocasiones a la comisión para solicitar orientación respecto a sus intenciones de viajar en plan de turista y que quieren saber que se requiere datos de esa naturaleza sería muy importante poder enriquecer con información que ustedes nos provean así como también la de por qué no pensar en alguna información de tipo editorial de algunos críticos que escriben sobre diversos temas de lo que está ocurriendo justamente en su continente nos gustaría poder también tener la oportunidad de abrir este espacio para ello como les decía bueno la comisión pues ha buscado también interrelacionarse con los demás actores a partir de las redes sociales y tenemos pues a disposición en sus lugares se les ha distribuido no solamente una carpeta informativa sino además un tríptico y unos separadores que hemos querido compartir y que estamos compartiendo con quienes se acercan a nosotros y bueno también para tratar de promover más el tema de África con las diferentes áreas lo académico lo empresarial la sociedad civil también que hemos visto gratamente activa respecto a este tema hace muy poco acompañando la conmemoración del legado de un personaje como el ya desaparecido expresidente de Sudáfrica Nelson Mandela y bueno por supuesto estamos con Twitter también ahí tratando de detonar la información de lo que acontece permanentemente en sus países adelante tenemos como les decía una estructura basada en un sabías que que tiene que ver con datos que condensan que reflejan el crecimiento y dinamismo económico que ocurre en la región como tal pero en particular en cada país datos que reflejan lo que ocurre a nivel del desarrollo social avances tecnológicos sucesos históricos y otro tipo de contenidos culturales y geográficos que también nunca sobran para tratar de llegar al mayor público posible por sus diferentes intereses y también lo que quisiéramos compartirles es que con esto estamos tratando de generar una atmósfera amigable que persuada en el ánimo de todos aquellos actores que puedan interesarse más y que puedan en consecuencia atreverse a participar más de la relación entre México y cada uno de los países de África como ustedes verán y está en sus carpetas también integrado ahí vienen una serie de gráficas muy ilustrativas sobre el comportamiento que han tenido ya algunas de las publicaciones que hemos realizado en esos espacios ahí hay datos medibles de cuánta gente está accediendo a conocer estos contenidos qué efectos ha generado recoge también algunos comentarios y bueno los ponemos a su disposición justamente para estimular de parte de ustedes la participación a enriquecer todavía más estos espacios hay otra parte que tiene que ver con le hemos denominado el conocer que tiene que ver con la inserción de imágenes que reflejen la realidad obviamente visual pero además la realidad de desarrollo que ocurre en cada uno de sus países mucha gente como lo hemos visto durante este año y meses que llevamos trabajando juntos seguimos observando que tenemos una falsa percepción con respecto a África como continente muchos de ustedes de sus países no logramos observar que estén bien identificados que pertenecen al continente africano y bueno en consecuencia estamos tratando de insertar imágenes de cada uno de ellos para que la gente que entre pueda conocer cómo es ese país qué atractivos turísticos ofrece qué nivel de desarrollo refleja en fin una forma también de llegar a ellos a través de este espacio ahí igualmente podrán ustedes observar algunas gráficas que reflejan la medición del interés que ha suscitado la inserción de este tipo de datos en este espacio también otro de los apartados por supuesto es el de las noticias buscamos monitorear de manera permanente el acontecer cotidiano para tratar igualmente de dotar de información actualizada lo más actualizada posible a la gente que tenga interés aunque sea coyuntural por acceder a lo que está ocurriendo en África y sobre todo últimamente que hemos escuchado mucho los procesos de transición que viven en países como Egipto Libia el estado de Libia y bueno hasta muy recientemente lo que ocurría también en Nigeria por ejemplo por supuesto la noticia que sacudió el mundo en su momento como lo de Sudáfrica pero bueno y otros tantos otras tantas noticias como en Congo y otros países que aunque no están representados directamente en nuestro territorio pues también tratamos de darles la cobertura oportuna ahí igualmente todo está siempre calificado con las gráficas como ustedes podrán ver y sobre todo una vez que nos hagan el honor de ingresar y conocer por ustedes mismos los contenidos ¿sí? este otro de los aspectos es tratar de conocer a algunos de los personajes íconos o referentes de en la configuración del continente africano en particular de cada uno de sus países aquí tratamos de ilustrar si me lo permiten en el término a la gente que ingrese a la página para que conozcan trayectorias de personajes que han resultado relevantes que verdaderamente dignos de observar a partir de las complicaciones que han tenido que soportar y vivir para poder trascender en la vida y sobre todo porque muchos de ellos han significado un legado importante que ha ido contribuyendo en la evolución del propio continente este apartado está dirigido a ello por supuesto insisto sería importante la retroalimentación de parte de ustedes sabemos que algunos tienen sitios electrónicos y bien valdría la pena tal vez porque no aprovechar el espacio para reunirnos con ellos y tratar con quienes en sus misiones diplomáticas son los responsables de esta información y tratar de redireccionar o más bien de mantener vinculados uno y otro espacio para poder estar en sintonía y un último bueno el último espacio de esta estructura es lo referente a la cultura y deportes y aquí es donde justamente condensamos todo lo que está ocurriendo y que destacando a África como continente a partir del desempeño de atletas destacados en las diferentes categorías igualmente está cuantificado el efecto que este tipo de inserciones recibe y bueno sería prácticamente lo referente a la página y por último por supuesto no podríamos obviar el efecto que surte a partir del trabajo de legislativo en concreto el senado a partir de su facultad exclusiva en cuanto a la política exterior que es lo que está ocurriendo como estamos incidiendo y aquí valdría la pena aprovechar porque estamos por tratar de justo con cancillería del área jurídica de detonar algo algo más sobre África y México a partir de la revisión escrupulosa de cada uno de los instrumentos internacionales que se tienen suscritos con sus diferentes países y algunos otros que no están necesariamente aquí representados pero de los cuales necesitamos hacer más difusión y aprovechamiento por supuesto entonces esta parte está dirigida a dar cobertura a ese aspecto y bueno por supuesto aquí los puntos de acuerdo la promoción de quizás alguna iniciativa referente al actuar de México en la región africana ahí es donde y por supuesto de lo que ocurre en esta comisión a través de quienes la integran y encabezada por la senadora Margarita Flores en su carácter de presidenta y por supuesto también estamos incluyendo un apartado que tiene que ver con gustos de la gente con intereses variados como la cuestión de arte culinario hemos observado a partir de las diferentes reuniones que hemos realizado con ustedes que hay una gran similitud no solamente por nuestro origen sino por también el desarrollo de tradiciones y entre ellas el arte culinario vemos algunos elementos que son constitutivos de nuestra alimentación básica y que aún lo único que observamos es que a veces hay diferentes modalidades en su preparación y lo que queremos es tratar de atacar todas estas vertientes que permitan unir más tender más puentes entre México y la región africana que la gente se interese por conocer otro tipo de culturas obviamente pero además de otro tipo de en este caso por ejemplo como de recetas de temas que les pueden que son parte del día a día de cada uno de nosotros esto es en sí lo que condensa la la fanpage de la página de la comisión en Facebook por último pues quizás referirme nada más a esta serie de propuestas que quisiéramos compartir con ustedes respecto a la necesidad de fortalecer el trabajo que con ustedes se realiza ustedes han recibido en sus lugares como les mencionaba esta carpeta que no es más que una recopilación una síntesis de algunas de las de los eventos y reuniones que con ustedes y a partir de su apoyo y confianza hemos podido cristalizar en ella también incluimos un calendario para este año que contiene entre otras cosas los días de fiesta nacional como días importantes para la comisión y en los cuales nos gustaría aprovechar para tratar de reforzar las intenciones de ustedes de conmemorar esas fechas a partir de que desde el senado pudiéramos eventualmente organizar tal vez después del día de fiesta nacional que ustedes conmemoran algún ciclo de cine alguna alguna conferencia alguna presentación de algún visitante de parte de su país que ande por casualidad en México y que pudiéramos abrir este espacio para que en el marco de la conmemoración de su día de fiesta nacional pudiéramos también inscribir este tipo de esfuerzos ahí les decía está la proyección en un calendario de todo de todo lo que las fechas importantes que hemos observado para lo que resta el año no solamente días de fiesta nacional sino algunos eventos de carácter electoral como en países como en Sudáfrica donde sabemos que en mayo habrá elecciones Egipto también donde sabemos que habrá elecciones parlamentarias y algunos otros datos que es importante creemos difundir como el proceso actual que ocurrió en Túnez por ejemplo de la aprobación de un nuevo proyecto de constitución en fin este calendario que por supuesto es susceptible de perfeccionar corregir en su momento seguramente podrá tener tal vez algunas omisiones y tal vez por qué no mencionar también de manera anticipada quizás algún error que justamente la intención es este encuentro para poder perfeccionarlo y enriquecer con el aporte de cada uno de ustedes y como les mencionaba bueno está la participación de la intención de insertar unas cápsulas en un canal que queremos habilitar de YouTube para que la gente los conozca que los escuche hablar sobre temas de lo que está ocurriendo en sus países de lo que ha sido su experiencia en la relación con México es parte de lo que queremos también compartirles como inquietud fundamental en este año para desarrollo y trabajo de la comisión también queremos comentarles de la habilitación nuestra intención es una revista electrónica que justamente pueda estarse retroalimentando de esa información que ustedes provean necesitamos mucho del esfuerzo y apoyo de ustedes para que se conozca más de cada uno de sus países de cada uno de sus importantes personalidades que se encuentran en el mundo pero también bueno como verán en esta revista lo que queremos es ir integrando también algunos puntos críticos o editoriales de especialistas que se atrevan a realizar análisis sobre cierta situación que ocurre en el mundo y que afecta directa o indirectamente a África en particular a cada uno de sus países o bien en el ámbito multilateral en los espacios como Naciones Unidas donde se discuten y discernen diferentes aspectos en fin es parte de lo que queremos compartirles y por supuesto invitarlos a que se sumen con nosotros en esta iniciativa por supuesto a la Cancillería que es fundamental y con quien buscamos pretendemos por instrucción de la Senadora mantener una coordinación siempre una coordinación y una armonía permanente en el ánimo de seguir contribuyendo a fortalecer los vínculos y lazos de amistad que México mantiene con cada uno de los países africanos si pudiéramos volver en la presentación simplemente de las propuestas de lo que nos gustaría reforzar con ustedes sería como les decía el enriquecimiento de las fechas que consideren importantes insertar dentro del calendario por supuesto la definición de lo que será la estructura y desarrollo de este segundo foro que nos interesa mucho mantener de acuerdo al ánimo e interés de cada uno de ustedes así manifiesto y bueno para ello ya estamos empezando ayer justamente comentábamos con el director general de ProMéxico la intención de insertar nuevamente la participación de ellos comprometer la participación y quiero comentarles que él me decía que junto con el canciller que seguramente no me dejarán mentir aquí la representante de cancillería se tiene planeado en este año realizar una gira una agenda ambiciosa con la región africana entonces justamente el encargado de ProMéxico nos decía que él estaba en la mejor disposición de contribuir un poco quedamos en el compromiso de reunirnos para poderle compartir y mostrar parte de lo que significó el desarrollo del primer foro para que él pueda ver de qué manera podemos reforzar la participación de ese organismo por supuesto bueno lo que les decía de conocer la revista la revista que queremos poner como dice ahí África en tus manos así la denominamos con la intención de que desde el nombre resulte un atractivo y bueno dentro de las propias propuestas por último estaba lo que ya también la senadora ha mencionado la intención que hemos comentado de desarrollar agendas con algunos de los estados para seguir incidiendo en un mayor conocimiento entre México y cada uno de los espacios locales en este caso los estados con cada uno de sus países sí y por supuesto la organización de coloquios de carácter económico social o cultural que puedan irse generando durante el año ya hemos con algunos de ustedes hablado de algunas intenciones que ya tienen muy claras en lo inmediato y pues por supuesto también el interés de parte de la senadora de tratar de coordinar algunas reuniones con representantes de las diferentes dependencias de gobierno sobre todo ahora que se han aprobado reformas importantes en nuestro país y que bueno nos ubican en un escenario más propicio para mantener y estrechar el nivel de interrelación con cada uno de sus países ya algunos de ustedes también con quienes hemos tenido oportunidad de conversar en corto nos han manifestado que han recibido interés de ciertos sectores de su propio país para tratar de venir más a México y por supuesto está el interés de desarrollar mayores visitas y propiciar encuentros entre delegaciones parlamentarias que nos permitan aterrizar todo esto y también mencionarles entre nuestras intenciones y proyecciones en ese calendario están algunos eventos como la por ejemplo queríamos compartir el interés que existió por ahí a partir de que ha habido pues sí algunos efectos algunos ecos de los eventos que ya se han realizado con ustedes y sobre todo de la destacada el efecto que ha generado la destacada participación en el ámbito gastronómico queríamos pensar tal vez por ejemplo entre esos de plantearles la posibilidad de organizar por ejemplo un taller gastronómico con alguna academia dedicada en el ramo aquí en México y que además de resultar una forma de estrechar más los vínculos de acercar uno y otra otras costumbres también que vaya con un efecto como ocurrió con el ciclo de conferencias hacia aquellos estudiantes o hacia aquel sector que se está buscando especializar y obviamente otorgarles quizás por qué no algún tipo de reconocimiento en ese sentido ¿no? para eso pues es importante conocer la opinión de ustedes y sobre todo la voluntad de ver qué podemos qué tipo de proyectos podemos al final implementar y bueno pues con todo esto lo único que me permitiría concluir sería que estamos buscando generar como ahí dice una atmósfera de cooperación permanente y que se refleje y que se difunda a través de nuestras redes en la promoción pues de eventos y de participaciones que en cada uno de sus espacios o en conjunto podamos detonar ¿sí? senadora gracias bueno sería importante para nosotros escucharlos y sobre todo eso es perfectible la página es perfectible yo sé que podemos mejorarla pero también necesitamos alimentarla a través de toda la información que ustedes usan en el legal para mí no sé Fabián sería importante meter dentro de 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 la página meter un link para cada una de las este de las embajadas a mí sería importante porque eso te permitiría que tuviéramos esa información ¿sí? adicional debe de haber en cada uno de los países algún algún video que permita conocer como lo hicimos en el foro pasado donde nos presentaban en tantos minutos este su país sería importante que también estuviera dentro de de la página así como nosotros también tendremos información dentro de ella para nosotros sería el la reunión del día de hoy es para para escucharlos y agradecerles y ahora sí que puedan ustedes expresar nosotros ya nos tocó hablar y bastante entonces ese es el momento de escucharlos a ustedes no sé quién le gustaría tomar la palabra no sé si a cancillería Inicia ¿sí? sí claro yo pues pensaba esperar hay que hablar algunos de los embajadores primero me parece que sí me encantaría pero si no nada más pues muchas gracias por la presentación y sobre todo por todo este trabajo que han estado realizando para entre otros objetivos dar a conocer más entre un sector más amplio de la sociedad mexicana y sobre todo entre los empresarios África por nuestra parte tenemos programada este año la semana de África que ya no va a ser la séptima semana porque el año pasado se rompió la continuidad ya que el año pasado no más fue un día un día así es por una cuestión de cambios de fechas del año anterior que eso nos afectó pero este año va a ser la séptima semana de corresponde perdón la semana de África 2014 y va a ser la semana del 19 de mayo al 25 de mayo si es que llegamos a incluir un evento deportivo que sería como algo para clausurar el fin de semana lo contrario será del 19 al 23 que es un viernes y tenemos algunas ideas de qué tipo de actividades estarían incluidas en la semana que ya hemos compartido con las embajadas de países africanos en México y estamos esperando también sus opiniones al respecto y por supuesto que nuestra intención es trabajar con el mayor número posible de asociados actores y en ese sentido el Senado y la Cámara de Diputados con sus grupos de amistad sería una parte muy importante de esta semana y pues estaremos hablando en corto yo creo también con Fabián de manera ya más precisa gracias muchas gracias muchas gracias te agradezco y también me gustaría lo pongo a consideración que el foro también estuviera formado por los grupos de amistad de la Cámara de Diputados es una manera de poder fortalecer los lazos y acompañar los trabajos de las embajadas y del Senado de la República no sé me gustaría mucho escuchar a mis amigos los embajadores que amable gracias buenos días antes de más le gustaría agradecer su excelencia la Presidente del Senado la senadora Margarida Flores y su equipo por este maravilloso trabajo que están haciendo aproximando continentes aproximando países que había antes una una visión de que nosotros estábamos muy legos mas creo que hoy la técnica se va encurtando los caminos y vamos estando más cercanos para decir que nosotros potencialmente la nuestra historia la nuestra naturaleza se puede interaccionar con los diversos segmentos del México sociales económicos y políticos para interaccionar y que se pueda incrementar más las nuestras relaciones estamos muy agradecidos la senadora especialmente en particular la castelería también por el trabajo y el esfuerzo que se ve día a día mes a mes que estamos caminando de una otra manera mucho más profícua mucho más positiva para que podamos lograr los nuestros objetivos le agradezco mucho y esperamos continuando en la misma caminhada para que possamos lograr los objetivos que nosotros estamos trabajando muchas gracias senadora y su equipa muchísimas gracias buenos días a todos y por mi parte agradecer un poco el trabajo que se hace aquí en la comisión para áfrica del senado principalmente a la presidenta senadora presidenta una muy gran amiga de áfrica esta ya se nota porque una vez hay que repetirlo la comisión estaba a punto de desaparecer cuando ella llegó es muy importante y ahorita al ver el trabajo que se hace y también la composición de la comisión ahora con la integración del senador Ernesto y estaba con nosotros el senador encima encima más bien es ya un logro de que tantas personalidades mexicanas se interesan áfrica y particularmente a lo que se hace en el senado ya se nota también a cada una de las reuniones del senado de la comisión la presencia de amigas senadoras de áfrica por ser amigas de la presidenta ya tenemos a la senadora disbet que gracias disbet por estar con nosotros y también a la senadora goji que siempre están con nosotros de corazón y de disposición total para nosotros es también un desafío por parte de las margaras de áfrica de seguir trabajando mucho para dar a la comisión y a sus proyectos una viabilidad real yo tuve la oportunidad de visitar gracias a la senadora Ana Garit pasé dos días tres una visita de trabajo y este me dio la idea de que tenemos que estar presente las emigradas de áfrica a nivel estatal en muchos países este será por cuestión nosotros como agendarlo también ya se vio en la la el video el apoyo de la comisión al trabajo jornadas de costa de marfil que tuvieron lugar aquí a este senadora para decir que el programa que nosotros tenemos ahorita es un programa muy ambicioso como siempre y no nos da miedo vamos a seguirlo así y realizarlo y ponerle así fechas a algunos eventos ya se va mencionando el segundo foro en abril aunque ya creemos que esta fecha así puede ser muy conveniente porque después de abril es mayo mayo es junio y junio ya con la copa mundial así ya todos van a estar otros y después en julio vacaciones entonces mejor hacer lo que hay que hacer antes de distraerse entonces vamos a estar en espera de que el senado nos proponga una fecha de este evento el segundo foro y también sería mejor que haya un intercambio más bien un encuentro con las embajadas para la temática del foro para que pongamos nosotros ver de que manera hacer llegar a algunas potencias exponentes por parte de nuestros países en función de la de la temática y también en función de del interés que te presenta también la página de la comisión es lo maravilloso que tenemos cada embajada tiene su página mejor con nuestro amigo secretario técnico Fabián sería tener una reunión con los encargados de la comunicación de las embajadas para el cambio de informaciones poner a disposición de la comisión las informaciones y también enriquecer las páginas de las embajadas a partir de las informaciones de la comisión las jornadas académicas que ya están planeadas son muy interesantes porque ya se notó hay mucho interés por parte de académicos de México y también buscar interés por parte de académicos de África para que se conozcan y intercambiar eso quiere decir también que en nuestro trabajo cotidiano y con el apoyo del senado vamos a reforzar más la cooperación entre universidades de México y las de África hay bastantes y en cada cooperación cada país verá lo que hay que resaltar para dar a conocer a nivel cultural a nivel educativo a nivel científico económico también los avances que se hacen en África y con esto senadora presidenta quisiera ya poner fin a la presentación a mi intervención la primera intervención y ver cómo a partir de las ideas que cada uno va a expresar intervenir otra vez gracias muchísimas gracias la senadora Lisbeth muchas gracias por su caballerosidad embajadora sean todos bienvenidos al senado me da mucho gusto participar en amistad en esta comisión puesto que la presidenta además de ser mi amiga es una mujer muy capaz de mucho corazón y de mucha hermandad así que esto se ve reflejado en los frutos que está rindiendo esta comisión lo cual sé que además de que está creciendo se están estableciendo vínculos muy importantes de crecimiento no solamente de amistad sino económicos políticos sociales culturales gastronómicos y eso es algo que va a ayudar que las relaciones entre México y África sean más estrechas porque sabemos y confiamos de la potencialidad que tiene ese continente y que sabemos que se están desarrollando en forma satisfactoria como integrante de la comisión de relaciones exteriores la general yo solo deseo puntualizar que México tiene grandes afinidades con los temas prioritarios de África como el comercio y el desarrollo el gobierno del licenciado Enrique Peña Nieto ha impulsado la relación con naciones africanas que destacan por su dinamismo y relevancia regional a partir de su participación en la cumbre de líderes del G8 se ha abierto el diálogo con diversos mandatorios de la región africana como los países de Senegal Etiopía Liberia y Libia así como con la presidencia presidenta de la comisión de la unión africana sobre posibles alternativas para impulsar el crecimiento económico de la región y del mundo en este sentido es que con independencia de las áreas de interés que nuestro país considera que son prioritarias para los países africanos nos gustaría que nos orientaran sobre qué consideran que le hace falta la relación de México con los países africanos para hacerla aún más sólida y de qué manera México puede acercarse a la región más allá de las áreas de interés para los países africanos como son los temas de salud desarrollo social de combate a la pobreza la vivienda la energía geotérmica la hidráulica y la electoral por supuesto agradezco mucho sus comentarios y reitero la bienvenida a todos ustedes al senado gracias muchas gracias senadora alisbet amigo mula bueno buenos días primeramente me adhiero a todas las felicitaciones y a dichas por nuestro dean por el embajador de costa de marfil felicitar a la comisión a su presidenta una gran amiga a todos los integrantes de la comisión a los antiguos y a los nuevos que se integran y creo que ahora la comisión tiene una fuerza bastante podemos decir vista gracias a los miembros que la integran y las fuerzas políticas que representan y creo que todo lo que podemos planear y desear se puede hacer mucho quiero felicitar en concreto al personal técnico de la comisión a Fabián y los que están detrás de él porque muchas veces nos felicitamos los que nos vemos en la televisión en la radio pero muchas veces los que hacen el trabajo son los que están en la sombra hay que hacerles llegar nuestro agradecimiento nuestras felicitaciones por todo lo que está llevando ese equipo técnico Fabián ¿sí? quisiera tocar algunos puntos pero creo que ya los tocó para no alargar y aburrirles los tocó ya mi colega embajadora que más o menos estoy con él en la misma línea que el foro en mayo va a ser casi imposible por la semana de África que tenemos que hacer muy bien con la cancillería y luego también está la feria de las culturas otra también que hay que hacer entonces creo que y desde para allá ya no hay ni corazones ni ojos más que en Brasil entonces sería bueno eso de abril ese contacto con las universidades también lo apoyo creo que es una buena idea y en este contexto les quiero anunciar y espero que pronto podemos me gustaría que esté en la agenda presentarlo en el Senado en marzo para final de marzo tendremos precisamente un libro de 570 páginas es una copilación de estudios de académicos mexicanos universitarios profesores maestros y doctores sobre la historia la cultura la resistencia de la República Arabe Sahrabe democrática que será editado por una gran casa la Jeriza y al mismo tiempo se edita aquí en Argentina en España pero todo salió de aquí gracias a la UAM entonces me gustaría que se presenta me gustaría que esté en la agenda algo interesante yo creo que el rubro de las universidades es algo muy importante por dos razones una ahí están a los estudiosos los verdaderos personas neutrales que se dedican al derecho internacional a la ciencia a la cultura a la filosofía y pueden ayudar a que se conozca África y todo lo que tiene África es la cuna de la humanidad África es el continente del siglo 22 y 23 y más allá por eso estamos viendo como por ejemplo Brasil está abriendo puertas en toda África como China está luchando para meterse en cada rincón africano como la Rusia está ya buscando va a haber ahora una cumbre entre la unidad africana y los Estados Unidos norteamericanos sobre este asunto en agosto entonces México no debe quedar atrás México tiene tiene recursos humanos México tiene posibilidades México tiene tecnología México tiene extraordinarios hombres que hemos conocido y los que no conocemos y tiene capacidad entonces no debe quedar atrás para que ya ponga sus relaciones sus inversiones todo con África para que en el continente del futuro esté presente y creo que las universidades y este trabajo que estamos haciendo es un buen camino hacia ese sentido también por último solo quiero anunciarles y espero que nos puedan acompañar están todas ustedes les llegarán invitaciones acompañándose el día 11 de marzo en el club de periodistas para el día nacional Sahra hoy a las 7 de la tarde ojalá nos acompañan y les anuncio que para finales de marzo habrá el primer festival de arte México Sahra aquí en el defi habrá unos 25 artistas de Argelia de la república Sahraue de Japón de Colombia de España después de que venga más y también me gustaría en este sentido que sean recibidos por la asignadora en algún día y que conozcan esta gran casa mexicana felicidades por las páginas y yo las estaba siguiendo ya me llegaron algunos correos de mi querido hermano Fabián ya les sigo en el twitter ya les sigo en el facebook y ya les mandé en fin pero me dio varias ideas de lo que estuvo diciendo Fabián vamos a hacer más hincapié porque creo que este es el mejor método para crear esa relación México-África hoy las redes sociales tienen una importancia extraordinaria a nivel internacional pues cambiaron regímenes revolucionaron a pueblos porque no acercar México y África les felicito señora presidenta y a todos los miembros de la comisión al equipo técnico y claro y me felicito y a mis colegas les felicito por este gran trabajo que estamos haciendo desde México creo que estamos haciendo historia muchas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias agradezco sus palabras como siempre y también invitar a la senadora Lisbeth sobre los comentarios que hizo en el tema alimentario a mí me gustaría muchísimo aprovechando que se encuentran aquí mis amigas senadoras que fuera una de las ponentes sobre el tema alimentario y estar en una comisión de seguridad alimentaria en México entonces para el foro me gustaría que tocáramos este tema que es un tema muy importante y que podemos intercambiar muchas ideas en esos temas aquí yo creo que el foro puede ser parteaguas de lo fue el año pasado lo fue el año pasado de verdad fue un foro muy exitoso yo estoy convencida que este año va a ser más exitoso porque bueno vamos a tener más grupos que estén participando pero sobre todo ya vamos a ir a temas más específicos específicos en los temas internacionales que nos interesan a los mexicanos como les interesan a nuestros amigos africanos a la Cámara de Diputados me gustaría que los grupos de amistad estuvieran participando también en esos foros y habláramos de temas que son tan importantes y convencida estoy amigo Mola que son no nada más el futuro del 22 al 23 de aquí en adelante de verdad África es un continente que tiene todo más de mil millones de habitantes un continente lleno de cultura lleno de la gastronomía es grande pero también es muy parecida en muchos en muchos platillos a los mexicanos tenemos muchas más coincidencias que diferencias y sobre todo es un continente lleno de un gran valor que son la gente que lo habita así que yo yo agradezco esta mañana la participación no sé si si la senadora Gochi quisiera participar o decir algún mensaje porque bueno tuvo la oportunidad este fin de semana de estar compartiendo con amigos embajadores de África por allá por su estado gracias bueno pues saludo a todos de verdad que es un gusto siempre recibirlos en su casa el senado de la república y y bueno este primer lugar agradecerle a los embajadores que este fin de semana pasado estuvieron en Michoacán les agradezco mucho este y espero que hayan disfrutado que 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 vean que en realidad somos pueblos tan comunes en donde la gente que yo creo que es el elemento más importante pues somos en Michoacán gente trabajadora igual que yo creo seguro estoy en cada uno de sus países que yo creo que el único interés que tenemos todos los habitantes de un país es diario trabajar por el bienestar de nuestras familias por el bienestar de nuestros pueblos margarita yo te felicito y y a todos los colaboradores de esta página y mientras la estaban presentando yo creo que esta es una gran ventana para este continente y decirles a los señores embajadores que algo que te quiero proponer es que hagamos links con nuestras páginas mira tú tienes no sé más de 30 mil seguidores este y la suma de todas seguramente llegamos a más de 100 mil seguidores entonces el que hoy por ejemplo un día le demos a las redes en facebook twitter juntas y decir todo el día hoy nuestros ataches bueno las personas que colaboran con nosotros en el manejo de redes vamos a estar promoviendo esta página y áfrica quiero decirles a los embajadores que en un día seguro llegamos a más de no sé 150 mil gentes entonces yo te propongo que hagamos un día hoy o no sé que se pongan de acuerdo y que te felicitemos que reconozcamos y que digamos hoy la página de la comisión de áfrica en el senado es esta le demos links y promovamos y de verdad va a ser un gran gran éxito y llegaremos porque tú sabes que juntas el grupo de senadoras en la suma pues tenemos en toda la república estamos hablando desde Monterrey hasta Mérida ahora sí que en un solo clic en la computadora podemos llegar a miles y miles de gentes entonces yo te propongo eso aparte de mi reconocimiento por este esfuerzo y que pues en la medida en que también en lo personal pueda apoyar y enriquecer estos foros y estas reuniones que va a haber con África tú sabes que lo haré con toda la mejor disposición y que algo que me gustaría también proponer que se tocará en este tema es algo que tenemos muy en común con los pueblos africanos que sería la salud y la medicina tradicional la medicina tradicional en la que yo te apoyo en buscar algún excelente ponente que venga y que podamos rescatar y que podamos tocar ese tema y bueno pues gracias nuevamente a los señores embajadores que están aquí a cada uno pues un abrazo y les extiendo mi mano para un saludo con mucha disposición de colaboración gracias senora gochi muchísimas gracias por tus palabras se tomarán en cuenta todos tus comentarios que son importantes podemos hacer eso y podemos crecer yo yo siempre pongo en mi estado un ejemplo simple cuando hablamos del tema de la unidad yo les digo que para levantar un un vaso un frasco con un dedo dos dedos tres cuatro dedos no se puede se necesitan los cinco para hacerlo y si todos trabajamos verdaderamente en unidad buscando siempre el bien común de nuestros países de nuestras comunidades podremos hacer esto hacer mejor las cosas estaremos muy atentos de lo que comentaste senadora y tus comentarios para nosotros son importantes yo agradezco de verdad esta mañana el tiempo que se tomaron para compartir con nosotros e iniciar este nuevo ciclo este foro que ya se avecina agradezco a la cancillería a los hombres de negocio a las embajadas agradezco a todo el personal como lo decía Mola agradezco a todo el personal que forma parte de la comisión de relaciones exteriores áfrica por todo el empeño a la oficina a la oficina personal a los medios de comunicación al canal de congreso que siempre está apoyando los trabajos de la comisión de verdad gracias gracias a todos y estaremos próximamente informando la siguiente reunión para ya cerrar los trabajos pues ya sería el próximo unos días más para organizarnos para el mes de abril y si coincido tiene que ser el foro en el mes de abril por las fechas porque permitirá que invitemos a los universitarios hay muchos grupos de universitarios interesados en el tema de África es importante de las diferentes escuelas que estén todavía en época de escuela es importante porque estarían también los senadores y a mí me gustaría Fabián cambiar la sede sé que la hemos hecho en Kiko a mí me gustaría que fuera aquí en el Senado y tenemos el primero la esplanada y también tenemos el auditorio octavo paz que nos va a permitir que estemos trabajando vaya la redundancia los trabajos del foro las conferencias hay aquí mismo y podamos podamos trabajar muchas gracias a todos Senadora ¿puedo hacer un comercial? lo que usted guste amigo solo muy dimente les invito a todos y a sus amigos y amigas mañana a las 6 media en la feria de libros a la presentación de mi libro que presentaré el libro aquí una novela corta muy bonita sobre África los que quieren estar allá mañana a las 6 y media muy bien ahí estaremos muchísimas gracias muchas gracias y comentarles que la siguiente reunión será el 5 de marzo y es con los grupos de amistad de la Cámara de la Cámara de Diputados para poder ya tener mejor organizados los trabajos y que que sea este año lleno de bendiciones para todos muchísimas gracias bien con esto concluye